Es un símbolo de Cataluña, es historia, esta camiseta es histórica. El Barça es Cataluña y qué más símbolo que esto que esto es Cataluña y es el Barça, o sea, y eso se lleva en la sangre. Para nosotros el ver la camiseta así catalana, que la han permitido, que la han estado luchando para conseguirlo y que la han dejado hacerla, para mí es lo más grande. Estoy muy emocionado porque por fin desde Cataluña podemos lucir la camiseta que nos gusta, pese a que a muchos del programa sé que les va a chinchar, pero bueno, hay que reconocer... ¿Tú crees que es politizar esto? Yo creo que es politizar totalmente, pero es que es lo que los catalanes queremos, por mucho que tres o cuatro piensen que no. Cataluña quiere ser independiente y esto es un paso. Que venga quien quiera, Roncero, Siro, venir de vacaciones a Cataluña, que estamos muy a gusto. Pero visca Cataluña, giura. Voy a poner aquí la estrella y una estelada y que viva Roncero, ¿eh? ¿Salís todos con la misma cara de felicidad? Claro, es que hacía tiempo que esperábamos esto, tener la camiseta de nuestro país también. La señora no la ha llevado nunca en la camiseta, es algo especial para el que se siente catalano, claro. Eso era un montón de gente ahí buscando, empujando. El 494 de mi año en que nací, del 94. Es un orgullo, es un orgullo. Encima... No sé, no sé cómo explicarlo, es que es muy, 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 muy grande, muy grande. Es que ese sí, es que para mucha gente es un orgullo y la sienten mucho. Para el que se siente catalán, te insisto que el señor de Triana y de Sevilla, que es del Barça, no comprará esta camiseta. Pero el señor de Triana, de Sevilla y tal, tiene la opción de tener la primera camiseta, la primera, la que hay, la azulgrana y ya está. Pero vosotros por si acaso dividís a los que son barcelonistas de Cataluña y a los que son barcelonistas de no Cataluña. No se pide a nadie ni se excluida a nadie, al contrario, se está dando la opción de que... Orgullo de catalanismo, no orgullo de barcelonismo. Para esa persona y para otros... No, orgullo de catalanismo, no de barcelonismo. Para quien lo sienta de esta forma, lo que pasa es que, bueno, a vosotros nos pica el tema y yo también lo comprendo. Yo también lo comprendo. Política pura y me parece innecesario.